Señoras y señores, ya estamos en el parque, ya le damos una vuelta al parque, y ahora vamos a ver el diosco, y entonces el pueblo del pueblo, el pueblo del pueblo de Nautín, que está aquí, son miles de gente, contentos, tristes, orgullosos, que sentimientos tan grandes, y vamos todos a llevar el bolsito bailando, alrededor del parque, ya va a entrar en una de las calles, y el diosco tiene que place en nuestro centro, y colocarlos allá arriba, Mientras tanto, todos, pensantes, pueblos, adoradores de la banda, estamos aquí contentos de este momento único. Mi hermano Mario... ... ... ... la neta, la neta